El Museo de Arrachal León Arrachal León, bienvenidos y bienvenidas al museo. Bueno, en esta ocasión a la conferencia con la que queremos celebrar la culminación de un proyecto de restauración muy importante relacionada con las pinturas que pintó y donó Ignacio Zuluaga a Arrate, a la Iglesia de la Virgen de Arrate, en Eibar, y que, bueno, pues gracias a la iniciativa de Enrique Laborde, ¿no?, por parte, digamos, del Museo de Ignacio Zuluaga y por otra parte de Josú Cruzelegui, ¿no?, que entre los dos nos han ido incorporando a muchas instituciones, a muchas personas, ¿no?, con el fin de dar una… no solo conservar ese magnífico conjunto que pintó Ignacio Zuluaga a principios de siglo, sino también dar valor y, digamos, difundirlo de una forma… Bueno, el trabajo que ha hecho el taller de restauración del museo, liderado por María José Ruiz Ozaita, pues ha permitido, bueno, pues no solo resolver los problemas de conservación que tenían estos lienzos, sino también devolverles una luminosidad, una belleza extraordinaria, ¿no? Y antes de que las obras viajen definitivamente a Arrate, que tiene que ser antes de la festividad de la Virgen, ¿no?, que es el día 8 de septiembre, pues hemos tenido la oportunidad de poder disfrutar de estas obras restauradas durante este… hasta el 31 de agosto en la sala… las hemos instalado en la sala O del alfabeto del museo. Y, bueno, quiero agradecer de verdad, desde luego, al Museo Ignacio Zuluaga y a Enrique el habernos… haber contado con nosotros en este proyecto, a todas las personas que han participado, pero muy especialmente a la Diputación de Guipúzcoa, que nos ha ayudado al final, ¿no?, o nos va a ayudar, digamos, más bien a la reinstalación de las piezas en Arrate. Y, desde luego, también agradecer una vez más a Iberdrola, que es nuestro partner relacionado, como saben, con todo el programa de conservación y restauración del museo, y es quien patrocina esta conferencia. Una conferencia a cargo de Miquel Lerchundi, Galeana, que es un doctor en Historia del Arte. Ha sido y es, yo creo, una forma más efectiva asesor de la comisión asesora de este museo durante muchos años. Y se le conoce en este museo por proyectos tan importantes como la gran retrospectiva que organizó el museo sobre Anselmo Guinea. Y, más recientemente, y en compañía de Javier Novo, la gran retrospectiva dedicada a Ignacio Zuluaga. Y, bueno, pues muy pronto, cuando le dijimos, oye, vamos a celebrar la restitución de las pinturas de Ignacio Zuluaga en Arrate, y, bueno, pues se animó a compartir con nosotros lo que sabemos de este capítulo temprano del trabajo de Ignacio Zuluaga, y tan particularmente sentido al tratarse de una obra, de un encargo realizado de forma casi autoencargo, ¿no?, para el pueblo que le vio nacer, ¿no?, en Eibar. Quiero agradecer a Miquel Archundi su disposición y, bueno, pues no quitarle ni un minuto más para que arranque su conferencia. Decir sí, porque lo hemos dicho cuando hoy a la mañana hemos presentado a los medios de comunicación el proyecto de restauración, decir que este proyecto lo hemos querido dedicar especialmente a María Rosa Suárez Zuluaga, que ha sido, falleció hace unos meses, se nos dejó hace unos meses, pero tuvo conocimiento desde el principio de la idea de este proyecto. Y yo creo que hoy se alegraría muchísimo con todos nosotros de devolver estas obras, tanto en el plano devocional como en el plano artístico, ¿no?, devolver estas obras en toda su belleza e importancia. Pues, bueno, con este recuerdo a María Rosa, pues ya cedo la palabra con mucho gusto a Miquel Archundi. Gracias. Gracias. Gracias, Mirel, por tu presentación. Gracias. Buenas tardes a todos, decía que es para mí un placer volver a sentarme aquí frente a ustedes, para volver a hablar una vez más sobre Ignacio Zulvaga, del que ya tuve la ocasión de hablar en una conferencia en 2019, en el contexto de la exposición que comisariamos Javier Núñez y yo, esa gran retrospectiva a la que ha aludido Miguel. En estos dos años que han transcurrido desde 2019, Zulvaga ha vuelto a mí cíclicamente, y cada cierto tiempo he tenido que volver a explorar algún aspecto novedoso de su figura. Pero previamente, cuando Javi Novo y yo nos enfrentamos a la revisión del artista para el catálogo de la exposición, fuimos conscientes de la magnífica dimensión de Zulvaga, de este artista, que fue un verdadero, un auténtico coloso. O sea, no hay otro calificativo, bueno, sí, hay varios más. Un coloso, como digo, un artista con una movilidad y una capacidad de trabajo y de relaciones excepcional, por lo que siempre hay nuevos aspectos que desvelar y otros antiguos que revisar, que poner en cuestión de alguna forma. Cuando el museo me pidió que hablara sobre los lienzos de Arrate, ya sabía que me estaba pidiendo un reto, porque pese a que las obras están aquí mismo, en Eibar, prácticamente a siete kilómetros del centro del pueblo, han sido siempre unas piezas bastante misteriosas. Sabía el museo, como digo, que tendría que sudar cinta para poder realmente tratar de establecer un relato coherente sobre cómo se gestaron, cuál fue la motivación inicial, cómo se colocaron y las distintas vicisitudes a las que se habían enfrentado a lo largo de su historia. Unas obras que, por otro lado, en la gran mayoría de la bibliografía especializada sobre el pintor se había pasado prácticamente de puntillas. Se relataban pequeños hechos, pero nunca de una forma, digamos, de un estudio exhaustivo sobre ellas. No ha sido, la verdad es que no lo ha sido, una investigación sencilla y me ha llevado a entrar en numerosos callejones sin salida, encontrar de repente numerosos enigmas, un enigma que lleva a otro enigma y así sucesivamente. Tengamos en cuenta que a partir de 1899, que es cuando el Estado francés y el belga le compran sendas obras a Ignacio Zuloaga, por un lado mi tío y mis primas, que se lo compra el Estado francés y el belga le compra el alcalde de Arrio Moro y su mujer, Zuloaga empieza a gozar ya en ese momento, en 1899, de fama internacional. A partir de entonces, sus movimientos y principalmente los artísticos estarán magníficamente documentados por la prensa europea. Posteriormente ya entrará también a entrar el detalle de todos sus movimientos, la prensa principalmente norteamericana, pero en este momento inicial de los primeros años del siglo XX, serán principalmente la prensa francesa, la belga, la inglesa, la centroeuropea. A partir de entonces, sus movimientos, como digo, son magníficamente documentados y en breve se convertirá ya en una celebridad en Alemania, en Austria, en Italia, en Rusia. Por tanto, a mí, y a otras personas con las que he hablado sobre el tema, les ha sorprendido la vaguedad con la que se referían a los lienzos de Arrate. Al fin y al cabo es un trabajo de envergadura, son cuatro lienzos de un tamaño respetable, pero que no haya dejado mucho rastro documental. Por lo tanto, para alguien como Zuloaga, que estaba acostumbrado a que llovieran artículos cada vez que exponía en muchas de las capitales europeas, muchas de las capitales o distintas ciudades del continente, sorprende, y sorprende realmente mucho, la escasísima atención que recibieron en Guipúzcoa cuando se crearon. Como digo, parece que sobre ellas ha cernido siempre un cierto manto de misterio. Y a mí, mi intención principal era tratar de alguna forma de clarificar, de arrojar cierta claridad a este misterio. Entonces, recapitulando, ¿qué se decía o qué se sabía hasta ahora de las piezas o de los lienzos de Arrate, en la bibliografía especializada sobre Zuloaga? El primero de ellos, que la inspiración de pintarlos le pudo llegar en una visita al santuario en 1901. En segundo lugar, que en 1904 pintó los cuatro cuadros y los instaló y los regaló al santuario de Arrate. Pero hay dos líneas para explicar la motivación de esta donación. Por un lado, la devoción del propio pintor a la Virgen. Esa era una de las motivaciones que se arguían. Y la otra es la promesa hecha a la Virgen por el propio pintor por la sanación de su hija Lucía, que entonces se decía que estaba enferma de unas fiebres tifoides. En tercer lugar, que representaban a peregrinos orantes y que entre ellos estaban retratados algunos miembros de la familia del pintor. Y por último, que en la guerra civil, se decía, el santuario había sufrido daños, pero las piezas no se habrían movido allí. Y que en la posguerra, en 1943, Zuloaga había pasado a firmarlos. La verdad es que no es mucho, no es mucho de lo que ir tirando, pero bueno, son pequeños puntos de partida para poder tratar de tirar del hilo en la reconstrucción de la historia de estas cuatro piezas. Para tratar de saber qué había de cierto en estas pocas premisas. Y a partir de ahí tratar de aportar unas novedades que poder contarles a ustedes hoy. Bien, durante los cinco años que Javier Novo y yo pasamos rastreando la figura de Zuloaga a lo largo de diferentes archivos europeos y americanos y distintos museos e instituciones, nos dimos cuenta de que como consecuencia de esa personalidad arrolladora del pintor, de esa capacidad que el propio pintor tenía para generar una leyenda en torno a su figura, ha habido determinados autores que se han dejado seducir principalmente por esa vertiente literaria que tenía Zuloaga y que luego en sus trabajos han perpetuado una serie de anécdotas que tienen, se podría decir, poco sustento histórico. Muchas de ellas se podrían calificar incluso de invenciones. En esos cinco años que pasamos siguiéndole la pista, como digo, para nosotros fue fundamental acudir a las fuentes, a las fuentes primarias, para poder reconstruir todos sus movimientos vitales y creativos. Y esta ha sido de nuevo, como siempre en toda investigación histórica, huelga decirlo, la base para el estudio de estas piezas de errate y de esta manera poder determinar si lo conocido era cierto o no. Entonces, como ya les he adelantado la investigación, tengo que reconocer que en muchos momentos fue frustrante por los numerosos interrogantes que me iba generando a cada paso. A uno sucedía otro. Lo primero que me interesó era poder determinar cómo surge la idea en Zuloaga y la motivación exacta para crear esas obras, así como la historia de la colocación en el santuario. Y para ello he ido pasando de fondo documental en fondo documental sin lograr prácticamente nada sobre esa cuestión. Intenté consultar el archivo del santuario de Errate, pero al depender de la parroquia de San Andrés no estaba allí. Pero durante la guerra civil la parroquia de San Andrés se quemó, se quemó la sacristía, por lo tanto se quemó gran parte del archivo parroquial y hoy día no se conservaba más que un par de libros de cuentas y uno de fábrica. Como no había nada en relación con los archivos pertenecientes a Eibar, pensé que habría una posibilidad de lograr algo relativo a la petición de algún permiso, que tanto el párroco como el pintor pudieran haber elevado algún tipo de petición al obispado para poder colocar esas piezas, porque por lo general cada vez que se intervenía sobre un edificio eclesiástico, pues sabía que tenía que pasar un perito diocesano y dar su visto bueno, por lo menos se pedía o se informaba de la actuación que se iba a llevar. Pero en el archivo diocesano de Vitoria tampoco había nada, al igual que en el archivo diocesano de San Sebastián. Lo entendé en Madrid, en la Academia de Errate de San Fernando, donde a veces, lo que pasa es que esto ya es una fecha un tanto tardía, también cuando se intervenía sobre las iglesias había que solicitar una petición de permiso sobre la idoneidad de lo que se iba a hacer. Nada, lo mismo me sucedió con el archivo municipal de Eibar, con el archivo de protocolos de Ibuizcua, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si a nivel institucional… Perdón, quería colocar esta diapositiva en la que se ve, he dicho lo de los permisos, porque, claro, previamente en ese retablo había otras lienzos. No sabemos qué fue de ellas ni si no estaban cuando Zuluaga intervino sobre el retablo lo que sucedió. Aquí les traigo un detalle, no es muy buena la foto, pero es lo máximo que ha podido dar. Pero ahí se ve que en esos huecos en los que finalmente se colocaron las obras había previamente otras piezas. Entonces, como digo, si a nivel institucional estaba visto que no habría manera de localizar nada, lo intenté a través de la correspondencia. Durante esos años de investigación localizamos numerosas cartas redactadas por el artista, que son realmente las más interesantes, porque al fin y al cabo son las que reciben los datos más jugosos sobre los procesos creativos o sobre las inquietudes del artista. Y en ninguna de ellas, en los relativos a los años finales de 1903 o 1904, había nada. Entonces, mi última decisión fue acercarme a la prensa y revisar de forma sistemática todo el año 1904 a ver qué aparecía. Y bueno, con suerte, prácticamente, digamos que sería un gran éxito conseguir localizar dos artículos contemporáneos en los que había unas menciones a las pinturas. Pasemos ya a lo que es la historia de las obras. La Fuente Ferrari, uno de los principales biógrafos del pintor, plantea la posibilidad de que el origen de estas pinturas estuviera en un viaje rápido que Zuluaga hace 1901 al santuario. Y se sabe que visitó el santuario de la Rata, entonces, retrotrae la motivación a ese año. Aunque reconoce que no sabe realmente qué pudo motivarlas, llega a mencionar un posible encargo, cosa que yo creo que más probablemente se tratará de un acto devocional, como va a ir exponiendo. Ya diversos autores, entre ellos Andy Coetchea, hablan de la gran devoción que la madre de Zuluaga sentía por la Virgen de Arrate. Y en 1938 y 1947, en distintos documentos, se incide en la idea de que el propio pintor era realmente un devoto de la Virgen de Arrate. En el año 38, por ejemplo, se dice, y leo textualmente, eran esos cuadros una obra de íntima devoción y respondían a una piadosa iniciativa del ilustre artista. Para donde concibió, creo, dedicó y donó la obra en cumplimiento de una promesa sagrada. Está aquí ya la idea de la promesa. Pero esa promesa debía estar forzosamente ligada a la versión de la enfermedad de la hija, de Lucía. La verdad es que durante 1904, por lo que yo sí que he podido ver en otras de las cartas, hay una preocupación muy honda del artista por la salud de la niña, que se ve que realmente estaba enferma, no de fiebras tifoideas, como decían, sino de fiebras gástricas, que eran bastante habituales en la zona de Sevilla, donde estaban residiendo en ese momento. Y a lo largo del año, hasta finales del verano, la niña padeció diversos síntomas, diversas agravaciones de la enfermedad. No obstante, pese a que la enfermedad existió, ya que fue larga, ya que realmente provocó la impaciencia también y la angustia paterna, la primera noticia fidedigna de las pinturas es previa al contagio. Por lo tanto, esa idea de esa motivación creo que se desmonta gracias a este dato. Zuloaga llega a Sevilla a comienzos de enero de 1904 y el día 21 de enero informaba de que ya estaba trabajando en las pinturas de Arrate. Dice que proyectaba que figurasen ellos, en uno de ellos, Valentina, su mujer, y en otro el propio pintor, con la hija, Lucía, en brazos. La verdad es que este es un documento que es muy interesante, que he tratado por muchas vías de localizar, pero que no lo he conseguido. No obstante, siendo Mariano de Caso, que es uno de los artistas que más documentación personal del artista ha manejado en las últimas décadas, la persona que lo ha citado y que cita específicamente estos datos, le doy toda credibilidad a la existencia de este documento. Entonces, como digo, por lo tanto, creo que la idea del exvoto por la curación de Lucía no tiene fundamento y la motivación, considero que fue más devocional. Aunque también es probable que más adelante, ante la desesperación del padre que no ve a sanar a su hija y que llama a numerosos médicos para que la reconozcan y que está angustiado, la idea de la ofrenda le estimulara doblemente en esta ofrenda. Resuento, digamos en parte, el misterio de la motivación, se presenta uno nuevo sobre la colocación de las pinturas en el santuario. Haberse quemado la gran mayoría del archivo parroquial durante la Guerra Civil, como ya he dicho, no queda constancia exacta de la fecha de colocación. Los cuadros, por lo tanto, hemos quedado que fueron pintados en Sevilla, donde Zuluaga residió entre comienzos de enero y comienzos de mayo. A mediados de mayo llega a Eibar, con muchas de las obras que había pintado durante esa estancia sevillana. Y en Eibar realiza una de las estancias más largas que se le conocen en la vía de estos periodos, de este periodo de comienzos del siglo XX. Casi con seguridad, la enfermedad de Lucía evitó que pudiera moverse con la libertad a la que él estaba acostumbrado a moverse, de que estaba constantemente yendo de ciudad en ciudad y viendo museos, visitando exposiciones propias y ajenas. Entonces, tuvo que hacer de Eibar su base durante esa primavera y gran parte del verano. Por lo tanto, lo más lógico es suponer que aprovechara esta larga estancia para instalar las obras. Y a confirmarlo vienen los dos únicos testimonios contemporáneos que he encontrado. Que son estas dos noticias de prensa a las que he aludido antes. Entonces, el 9 de junio, durante los preparativos para una gran peregrinación que se proyectaba para el día 3 del mes siguiente, el 3 de julio, en Arrate, se informaba de que el artista depositará en el altar de la Virgen de Arriarte dos valiosos cuadros que representan esta peregrinación. La peregrinación se celebró con gran éxito, porque llegaron a acudir, según las crónicas, hasta 10.000 personas. Pero en las descripciones que fui localizando en la prensa de esa peregrinación no se citan los cuadros. Hay una publicada en el diario tradicionalista La Constancia que describe incluso lo que es el interior del santuario. Dice, el altar se haya decorosamente adornado con follajes, ramos y flores, teniendo un golpe de vista espléndido. Pero nada más. No hay ninguna mención más. Es posible que estuvieran colocados y que a los cronistas se les pasara por alto citarlos. Pero la verdad es que me parece poco probable. Entonces lo lógico sería pensar que los instalara para la siguiente ocasión, que es el día grande del santuario, el día 8 de septiembre. El día de la Virgen de Arriarte. Pero de nuevo nos encontramos en la misma situación. En un artículo sobre la celebración se describe someramente de nuevo el interior y dice, su interior estaba adornado con mucho gusto, distinguiéndose entre guirnaldas de flores, un hermoso rótulo en el que se saludaba a la Virgen sin mancilla en el lenguaje castizo y milenario de Hitor, es decir, en euskera. Y de nuevo nos encontramos en la situación de suponer que en el caso de que estuvieran colocados, lo lógico habría sido que al redactor les hubiera dedicado, no sé, unas pocas palabras, al menos. La última ocasión para colocarlo se presenta dos meses más tarde. Tras realizar, tenía pendiente desde la primavera un viaje a Düsseldorf para ver una exposición en la que él participaba con una sala propia, algo que estaba reservado en esa exposición solo a tres artistas, a Menzel, Rodin y al propio Zuluaga. Entonces tenía pospuesta la visita a Düsseldorf por la enfermedad de su hija. Y en septiembre finalmente ya decide marcharse y recorre a gran parte de Alemania y de Centroeuropa. Y a la vuelta del viaje, en noviembre, considero que esa pudo ser el momento en el que los colocó, ya que la única prueba de que estuvieran instalados procede de diciembre. Pedro Sarasqueta, que era uno de los cronistas de Ibar para el diario del Pueblo Vasco, subió a Rattel el 18 de diciembre y ahí pudo ver, como dice él, cuatro hermosos cuadros donados recientemente por el gran pintor a los que dedico un artículo. Recientemente, como unidad de medida temporal, la verdad es que es un término bastante vago, que podría referirse bien a junio, que es cuando pertenece al artículo anterior, o bien incluso a noviembre. Pero para mí lo realmente sorprendente es que el texto fuera una iniciativa del redactor, del cronista de Ibar, que decidió darse un paseo, aprovechando que hacía un día otoñal, de fin del otoño, realmente bueno, según explica en su texto, y aprovechando, como digo, la buena climatología, subía en un paseo a Rattel y de aquella visita saliera el único artículo o la primera descripción que hay de los cuatro cuadros, porque en el artículo va desgranando la descripción de las cuatro piezas. Y digo que es sorprendente porque no se adecua a los procedimientos que seguía el pintor. Zuluaga fue un verdadero maestro de la comunicación y a partir de mediados de los años 90 estuvo siempre preocupado de lograr la máxima publicidad para su producción. Y solo hay que ver la habilidad con la que se había manejado en sus primeros éxitos en París. Gracias en parte a la mediación de su cuñado, Maxime de Tomás, cuando estaba todavía en esos primeros escalones de lo que sería su ascenso meteórico hacia el éxito, supo tocar las teclas para concitar la atención de dos personajes muy importantes en el París, por lo menos en los escenáculos artísticos de París de fin de siglo. Por un lado, Madame Bultot, la accionista de Le Figaro, y por otro, el principal crítico artístico del momento, Arsène Alexandre, que escribía también en Le Figaro. A ambos los trató con cierta asiduidad y a ambos les regaló estas dos piezas, la de la izquierda a Arsène Alexandre y la segunda a Madame Bultot. A partir de entonces muestra siempre una gran destreza para generar expectación ante sus nuevas obras, para presentarlas en sociedad y para alertar a los críticos de aquello que iban a ver, para que estuvieran pendientes de los nuevos alumbramientos y de generar un cierto ruido mediático en la prensa. Sin embargo, ese mismo diciembre de 1904, durante su estancia en Madrid, después de estar en Eibar, marcha a Madrid por un espacio de dos meses, es agasajado allí por la colonia artística madrileña, pero también un grupo de vascos y un grupo de catalanes que se acercan. Como digo, es agasajado en un homenaje organizado por muchos de sus amigos. Y a raíz del acto, Ramiro de Maestu, amigo, visitó su estudio y redactó un texto en el que no deja constancia tampoco ningún tipo de mención a las obras. No hay ningún tipo, nada. Pero es que previamente, durante el verano, Ramiro de Maestu le había visitado junto con Regoyos en Eibar y tampoco le había visitado en Eibar porque estaba residiendo en San Sebastián como articulista, digamos, estaba aprovechando su estancia veraniega para ser redactor del Pueblo Vasco, uno de los periódicos que más atención prestaba al arte en San Sebastián. La visita de Eibar junto con Regoyos tiene que ser más que probable que viera las obras y que, por lo menos, oyera hablar de ellas y, sin embargo, durante toda su participación en las crónicas del Pueblo Vasco tampoco dejó nada redactado. Por tanto, todo este rosario de omisiones parece dirigido a una estrategia de discreción absolutamente opuesta a la rentabilidad publicitaria o divulgativa que marcaba su promoción personal, a todas esas formas de actuar que tenía, como he dicho, por ejemplo, en París. Incluso el hecho de que parezca que no estuvieran colocados ni en junio ni en septiembre, en cierta manera redunda en esa idea de que esta ofrenda fue algo verdaderamente íntimo y, por lo tanto, podría interpretarse que el autor conscientemente evitó los días en los que habrían tenido una mayor visibilidad. Y a todo ello también redunda el hecho de que los dejara sin firmar, porque durante 20 años los cuadros estuvieron sin firmar. No lo sabemos con seguridad, pero es de suponer que en alguna de sus visitas al santuario observara que habían sufrido algún tipo de daño y se decidiera para volver a retocarlos. El acto, la verdad es que fue todo un acontecimiento familiar, porque llegó acompañado de toda su familia, pero al proceso de retocado y de firmado asistieron también varios sacerdotes de la vía, al menos tres de ellos, y de ellos dos dejaron constancia de aquella visita, que se debió producir en torno al año 1924 o 1925. Es más que probable que estas fotografías que aquí ven de Pablo Uranga con dos de los lienzos de Arrate fueran tomadas precisamente durante aquella visita en la que se sacaron del retablo para ser retocadas y firmadas. Quería aprovechar para agradecer a la Fundación Zuluaga que me haya permitido mostrar estas dos piezas. Se ve claramente como la firma que aparece en la obra de la derecha, que es una foto de la pieza restaurada, no está en la foto en la que la sostiene Pablo Uranga. Bien, la siguiente y el siguiente hito en la historia de las piezas llega ya con la guerra civil. Ya lo he anunciado previamente que las siguientes vicisitudes de los lienzos llegan con la contienda. Cuando a finales de septiembre del año 36 la ofensiva del ejército franquista llegó a las inmediaciones del santuario y me van a disculpar porque necesito hablar tanto con la mascarilla es realmente complejo. Bien, entonces, como decía, cuando a finales de septiembre del 36 la ofensiva franquista se estaba acercando a Eibar y acercándose por tanto a las inmediaciones del santuario los cuadros y la imagen de la virgen fueron puestos a buen recaudo en Eibar. Se bajaron y se depositaron en el hospital de la sangre con la intención de defenderlos de los posibles daños que la artillería podía ocasionar sobre ellos. Pero en febrero del año siguiente cuando las tropas franquistas todavía avanzaron más hacia la villa la Dirección General de Bellas Artes Archivos, Bibliotecas y Museos del Gobierno de Euskadi al frente de la que se encontraba el pintor José María del Celay decidió evacuar los cuadros del pintor para que fueran puestos a buen recaudo en Bilbao. Uno de los oficiales de la dirección de hecho fue Chiqui ese dibujante y cartelista que han conocido en San Sebastián John Zavalo fue el encargado de traerlos desde Eibar a Bilbao. Aquí pueden ver el acta de entrega de esas cuatro obras. ¿Qué sucedió? Que muchas de las obras de arte custodiadas por el Gobierno de Euskadi fueron trasladadas con las otras obras de este museo a la Rochelle y de allí al Banco de Francia en Limoges. Entre ellas se encontraba por ejemplo otra de las pinturas de Zuloa que Zavalo el agente de esta dirección general que acabo de citar trasladó a Eibar como pueden ver aquí abajo el cuadro de la derecha no tengo un puntero el cuadro de la derecha es el retrato del Marqués de Campo Alegre que hoy día pertenece a las colecciones del Museo de Bellas Artes de Bilbao. En el bando contrario en el franquista en cambio en 1937 el archivero Juan de Irigoyen y el arquitecto Ignacio María Smith eran los responsables en el País Vasco del servicio artístico de vanguardia que era un organismo que realizaba labores de protección del patrimonio análogas a las que realizaba el dirigido por Ucelay. Entonces en diciembre de 1937 medio año después de la caída de Bilbao Irigoyen redactó un artículo para la prensa en el que denunciaba precisamente la desaparición de estas cuatro piezas y consideraba que habían sido arrastradas como tantas otras al extranjero para quienes se habían erigido en defensores del patrimonio artístico del pueblo vasco vascongado. La misma versión constaba también en el informe sobre la situación de las provincias vascongadas bajo el dominio rojo separatista que fue presentado en 1938 al rector de la Universidad de Valladolid. Sin embargo no debió de ser así no debieron de partir al extranjero porque en otro artículo del propio Yrigoyen redactado ocho años después en el año 1945 relataba como un vecino de Ibar le denunció le había dado un chivatazo le había informado personalmente de que y leo de nuevo textualmente dando incluso la referencia del lugar donde se hallaban guardadas en Bilbao por lo tanto estaban escondidas las cuatro obras en Bilbao gracias a esa información nos hicimos con los cuadros mi amigo y compañero de servicio Ignacio María Smith y yo guardándolos desde entonces hasta el momento de transmitir el depósito a la comisión judicial que se nombró luego con verdadero cuidado no queda claro cuándo fueron localizados exactamente ni cuándo fueron restituidos a su ubicación original y aunque en alguna ocasión se ha afirmado que Zuloaga los volvió a retocar tras la guerra yo tampoco he conseguido documentar ese extremo después de tantas vueltas con la historia de las de las piezas creo que merece entrar a relatar un poquito o a describirlas a hablar un poco de las obras en sí ¿qué representan? como he dicho previamente son un grupo de arromeros o de peregrinos orantes que aparecen postrados o de pie orientados en todos los casos como pueden ver hacia el camarín hacia el camarín de la Virgen como se aprecia Zuloaga lo que crea es un conjunto una composición cerrada que lo que hace es arropar a la Virgen no obstante están representados todos ellos en actitud reverencial ya que no la miran directamente y permanecen siempre con los ojos entornados o bajando la mirada al suelo y todas las figuras excepto una todas las figuras excepto una que es ese romero que aparece ahí a la derecha del que luego voy a hablar que es el único que mira al espectador también pueden observar que las mujeres aparecen situadas en el lado de la izquierda y los hombres en el de la derecha es decir respetando la tradicional ubicación de los sexos en la iglesia ya que sabrán que las mujeres solían ocupar la llamada nave del evangelio y los hombres la nave de la epístola además los lenzos constituyen una descripción interclasista e intergeneracional de la virgen de la de la de veneración hacia la virgen de Arrate en ellos están representadas diversas clases sociales desde el burgués al labriego y diversas edades desde la niña hasta los ancianos queda claro que el conjunto lo que simboliza es la adoración de todo un pueblo a su virgen más allá de las diferencias que les podían que les podían separar por otra parte los lenzos de los extremos hacen pendant como se puede ver y muestran las ofrendas que los que los romeros hacen a a la virgen a la izquierda la mujer que permanece de pie pueden ver que porta un ramo de flores y en el lado opuesto ese romero lleva una una calavera en sus manos este segundo tema en concreto parece estar inspirado por una tradición que según Irigoyen Zulaga sentía como íntima por estar muy arraigada en su propio hogar en su en su familia en Eibar la de la cofradía de la calavera de Arrate el santuario tenía una cofradía que fue fundada en la hermandad de socorro entre entre sus miembros algo realmente habitual y que estaba formada por feligreses de la parroquia de San Andrés de Ibar y feligreses también del santuario de Arrate estos miembros tenían un privilegio y era el de enterrarse en el osario de la iglesia que quedaba a espaldas del altar mayor y en los funerales de los cofrades lo que se hacía es se levantaba un túmulo tras la reja del altar sobre el que se colocaba el cadáver en cuerpo insepulcro que se dice de cuerpo presente y sobre el túmulo también una calavera velada con una mantilla de tul ciertamente la verdad es que como reconoce la fuente Ferrari el tema era de lo más zuluagesco de España fuerte negra que dice la fuente el propio la fuente opina que durante aquella visita que zuluaga hizo Arrate en 1901 pudo tal vez asistir a un funeral en el santuario y que la impresión que le produjera ese ambiente esa escena le sugeriera la primera idea de pintar estas cuatro piezas es una hipótesis claro está pero de cualquier manera lo cierto es que los temas de penitentes con calaveras se retratan precisamente al año siguiente a esa visita a 1902 cuando pinta estas dos piezas dos penitentes en oración y penitente con calavera que es un tema cuyo desarrollo formó parte también o de cuyo desarrollo formó parte también su buen amigo que le pongo aquí en esta otra diapositiva Pablo Uranga que durante estos años iniciales del siglo XX trabaja codo con codo con el pintor y aprovecha y aprovecha muchas de las sesiones que dispone el pintor con sus modelos para crear sus propias obras vemos las diferencias con las que se enfrentan a un mismo tema de los dos pintores lo cierto es que Zuluaga había madurado ya bastante su capacidad compositiva con la que logrará una mayor fuerza o una mayor concisión en la representación dos años después en 1904 retomará el tema en el Anacoreta una obra que es absolutamente contemporánea de los dienzos de Arrate y que debe entenderse como ejecutada en la estela de aquellos en esa en esa vorágine en la que tuvo que estar envuelto para crear las cuatro las cuatro piezas entonces los motivos que Zuluaga propuso para el santuario no son como tampoco lo son los temas de Penitentes o la Anacoreta que acabamos de ver no son pintura devocional en el sentido estricto pero en cambio si generan la idea de una de una onda devoción cuando Sarasqueta el cronista de Ibar que dijo que he contado antes que subió de excursión a Arrate aquel diciembre de 1904 redactó asombrado que ve al contemplar el arte de Zuluaga no supe que admirar más si la delicadeza de sus pinceles usocreadora imaginación esperaba haber representados en los cuadros pasajes de historia sagrada hago un inciso es curioso que el cronista de Ibar cuando ya estaban colocadas las piezas no supiera todavía a qué se iba a enfrentar llama la atención todo sigue incidiendo un poco en esa idea que he dicho antes de que fue un acto realmente íntimo el de la entrega de estas obras entonces como digo dice esperaba haber representados en los cuadros pasajes de la historia sagrada y me hallé enfrente de un arte nuevo y efectivamente se trataba de un arte nuevo unos cuadros que formaban parte de la evolución que se estaba operando en la obra de Zuluaga en estos años uno de los que empezó a cambiar gradualmente un acercamiento pintoresco a España que todavía es bastante marcado en algunos de esos cuadros iniciales pintados en Sevilla en estos primeros años en los años finales del 19 y en los primeros del 20 como digo empezaba a cambiar esa visión pintoresca por otra que reflejara sus componentes atávicos místicos y dramáticos hay que tener en cuenta que a partir de 1893 Zuluaga vuelve de forma progresiva la mirada hacia la pintura española y encuentra en el greco en Velázquez en Rivera y en Goya la concisión la sobriedad y la energía que armonizaban con su propio temperamento con ese temperamento con el que siempre en los años iniciales de la década de los 90 estaba inquieto porque trataba de encontrar un camino el camino que él creía al que estaba destinado y estaba realizando diversos tanteos que no conseguían satisfacerle entonces como digo a partir de 1893 él ya empieza a ver a ver el camino y dejar de algún lado esos tanteos parisinos en torno al naturalismo en torno al impresionismo incluso el simbolismo ya en su primer viaje a Sevilla en 1894 había proclamado su intención de pintar en español para interpretar España de acercarse recuperando la tradición de la pintura española para poder interpretar el país y en ese cambio de siglo es cuando Zuluaga comienza a definir su deseo de recoger las cualidades atemporales de una España aldeana entre las que concede una especial relevancia a las manifestaciones de su intensa religiosidad que le impulsa a recurrir como he dicho ya antes a Rivera a Zurbarán o incluso al Greco como modelos para poder interpretarla dos penitentes en oración que hemos visto hasta antes penitente con calavera el santero el anacoreta que algunos de ellos los vamos a ver ahora en próximas diapositivas y monje en esta sí son los primeros ejemplos de esa determinación por trascender la realidad para condensar ese sentimiento devocional de un pueblo ese sentimiento devocional ancestral que él observaba en los distintos pueblos de España a los que se acercaba y que culminaría años después con el dramatismo ya mucho más exacerbado de cuadros como Los flagelantes y El cristo de la sangre que tampoco deben ser entendidos como pintura religiosa en el sentido estricto volviendo a las pinturas de Arrate para articular la representación Zuloga contó con diversos modelos con dos tipos principalmente por un lado son diversas las fuentes que aseguran que empleó a familiares para dar vida a los romeros aunque no queda claro quiénes fueron con exactitud estos modelos quiénes fueron los referentes familiares a los que les retrató esas hermanas sobrinas la verdad es que no queda claro sí que queda claro en ese primer documento que he citado antes del 21 de enero de 1904 en el que Zuloga manifiesta su intención de que apareciera Valentina retratada y también apareciera él con su hija Lucía cosa que parece que finalmente no realizo es posible que alguna como he dicho algunas de esas figuras femeninas sean familiares suyos es posible que alguna sea su hermana Candia tal vez alguna sea alguna sobrina del pintor hija de Candia no lo sé he estado comparando fotos y no lo he tenido no lo he tenido muy claro la verdad pero de lo que no hay duda es de que el único personaje que mira a cámara el único personaje que nos mira que mira al espectador es un retrato de su padre este señor que aparece aquí es Plácido Zuluaga pero curiosamente no es Plácido Zuluaga como era en 1904 que era una edad era un señor de edad avanzada sino como era cuando el propio Zuluaga era niño curiosamente le incluye rejuvenecido y entre el resto de figuras se reconocen al menos dos de los modelos más habituales de los que empleó en Sevilla en estos primeros ¿se me oye bien? sí vale gracias como digo dos de los modelos que son más habituales en toda la producción sevillana de los años 1903 y 1904 hay que explicar que Zuluaga que durante estos años del cambio de siglo reside principalmente entre París Segovia y Sevilla solía armar sus composiciones empleando modelos de las distintas de los distintos lugares en los que residía pero era capaz no de hacerlos sevillanos en un cuadro pintado en Sevilla sino de incluir sevillanos segobianos en un cuadro pintado a lo largo de unos meses como puede ser el ejemplo esta pieza que tenemos aquí frente a ese naturalismo de primera hornada cuando estaba en París en la década de 1890 una docena de años de años atrás ahora el deseo de Zuluaga es trascender la realidad antes que reflejarla reducida a su podría decirse cotidianidad por lo que no le importa ser fidedigno en la recreación de un lugar real sino que lo que quiere ser es fiel a la creación de un lugar mental de una idea que él genera entonces para recrear esa idea se sirve de las armas que él considera necesarias y da igual que en este cuadro como por ejemplo en este cuadro aparezcan unos segovianos mezclados con unos sevillanos entonces él quiere ser fiel a esa idea que quiere transmitir un ejemplo como ya he dicho es la calle de las pasiones pintada a caballo entre entre Sevilla y Segovia en la que emplea modelos de cada lugar otro es el de estos romeros de Arrate que hemos visto los cuatro cuadros vestidos algunos de ellos algunos de los hombres con capa castellana y una de las mujeres con un mantón de manila algo que ya hizo en la corrida de toros en Eibar una pieza de 1899 que pueden ver ahora en pantalla en la que la Ibarresa Plaza de Unzaga lo que hace es que se convierte en o aparece poblada de personajes foráneos vemos por un lado mujeres con mantillas mantones chinescos y por otro lado voy a enseñar simplemente un detalle todo personaje es castellano principalmente con esas capas segovianas que él empleaba en tantas de sus composiciones de estos años finales del 19 y comienzos del 20 y este es un mismo juego que también se había permitido su amigo Regoyos esta litografía pertenece a la carpeta de País Vasco Croquis de Álbum que realiza en 1897 esto sería ya otro tema pero bueno es un proyecto que nace inicialmente para ser realizado entre Zuluaga y Regoyos lo que pasa que al final Zuluaga deja Regoyos lo deja plantado y tiene que ocuparse el solo de la carpeta pero como digo Regoyos ya coloca en la bahía de la concha a estos a estos charros o segovianos o lo que fueran en un momento previo al turismo de masas en 1897 y no tiene no tiene realmente mucho sentido bien como decían en las obras de Arrate se reconocen dos de esos modelos sevillanos recurrentes por un lado está ese anciano con barba que hemos visto y lo voy a volver a mostrar ahora en un detalle en el cuadro La calle de las pasiones que aparece aquí en el cuadro en el cuadro 3 de Arrate y probablemente también de espaldas en el cuadro en el cuadro número 4 ese personaje que se ve solo la parte trasera del pelo entonces este señor del cuadro 3 y del cuadro 4 aparece en esta pieza del santero he traído aquí una foto antigua aunque ustedes probablemente la pudieron ver en la exposición de la colección maldés que se celebró el año pasado en este museo cuando ya Zuloaga la había recortado y como digo también es el anciano florista que aparece en la calle de las pasiones y por otro lado la mujer que aparece allí justo a la a la izquierda recordemos que es una escena de prostitución la que refleja esta esta obra de la calle de las pasiones la figura que aparece la figura femenina que aparece ahí levantada a la izquierda vestida con un mantón chinesco es la misma que aparece como modelo en el cuadro número uno de Arrate lleva el mismo pinado el mismo moño con esas patillas los mismos pendientes de coral y en ambos la verdad es que a mí me gusta porque en ambos casos creo que acierta con la inclusión de un cierto misterio en su rostro ya que nunca ha representado de forma completa o bien oculta sus ojos con el ala del sombrero del cliente con el que está llegando a un trato o bien es un perfil que está en el camino de dejar de serlo parece como que la figura está realizando un cierto giro para volverse de cierta manera puede ser se diría de espaldas y entonces como digo le da un cierto misterio a esta representación de esta mujer y este es un recurso que emplea en varias ocasiones yo he traído un par de ejemplos más contemporáneos no estrictamente pero bastante contemporáneos que son este gitano de Alcalá de Guadaira en el que vemos esa misma tendencia es un cuadro pintado en Sevilla unos pocos años antes o en Parisiense Saint-Claude otro cuadro de prostitución que trajimos también a la exposición el año el año pasado y es igualmente la misma mujer que aparece aquí en Pastorcita la Gitana otro cuadro sevillano de 1904 a la que le acompaña esa anciana que parece también que recuerda en cierta manera a la anciana que aparece en el cuadro número 2 de Arrate este cuadro es una bueno considero yo una cierta primicia mostrarlo hoy con una con una fotografía de calidad que podamos verlo en color ya que es un cuadro que hemos localizado recientemente en Estocolmo que estuvimos durante aquellos cinco años tratando de localizarlo y no hubo manera pero bueno como siempre con Zoloaga las cosas van van surgiendo en cuanto a la composición como como he dicho antes para este momento Zoloaga ha definido ya su manera una manera que se heredera de los grandes maestros de la pintura española de la gran tradición pictórica española y que tenía al greco a Velázquez a Rivera y a Goya como principales referentes de estos tres últimos de Velázquez de Rivera y de Goya adoptó el esquema compositivo que lleva a sus figuras a habitar en el primer plano siempre están cerca cerca de lo que es el plano pictórico y de esa forma lo que hacen es colmar todo el espacio del lienzo y se suelen recortar por lo general con un punto de vista ligeramente bajo sobre los celajes y eso lo que lleva es a moderar el protagonismo que el paisaje tiene en sus obras de este periodo aumentará el protagonismo que el paisaje como digo irá aumentando a lo largo de las décadas en décadas posteriores sí que vemos que el paisaje ya tiene una cierta también porque él lo empezará a trabajar más como género autónomo pero todavía en este periodo el protagonismo es bastante limitado como se advierte en el conjunto el paisaje es prácticamente inexistente y lo resuelve de forma realmente sintética prácticamente como una línea del horizonte muy baja una línea de tierra que se ve que da una cierta continuidad espacial a los cuadros 2 y 3 de alguna forma volviendo ligeramente atrás parece que hay una cierta continuidad espacial en todo en todo ese en todo este conjunto pero curiosamente el pintor se encarga de interrumpir esa unidad con el cuadro 3 en el que incluye ese ese lo diré ese árbol ese árbol que de alguna forma parece que interrumpe esa continuidad que podría tener todo el conjunto en el que vemos esa lengua de tierra que une los cuadros 2 y 3 y por otro lado el celaje de alguna forma armonizando toda la composición como si fuera una este recurso del 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 árbol es un recurso velazqueño que el que le aplica en numerosas ocasiones he traído un simple ejemplo de este autorretrato del año 97 como digo es precisamente este este árbol el que rompe en cierta manera la unidad espacial del conjunto sin él yo creo que sí que actuaría más claramente a modo de de un priso entonces si muchos de los elementos que componen estas obras son comunes a la producción contemporánea de Zuraga en Sevilla como la composición el colorido los modelos hay uno que sin embargo se diferencia notablemente del resto que es el celaje que solo tiene Parangón en el cuadro que acabo de mostrar de Pastorcita la gitana que les acabo de mostrar en el que hay una hay una relación muy clara entre cómo trabaja el celaje con el de las cuatro piezas por lo general Zulogas tiende a recurrir a celajes o a cielos muy cargados oscuros que acentúan de alguna forma el dramatismo de muchas de sus composiciones o el dramatismo de muchas de sus escenas pero aquí se decanta por por una perdón es que no sé si estoy en la diapositiva correcta entonces como digo aquí se decanta por una por una solución que es que es atípica no son son cielos también bastante cargados con nubes pero trabajados con colores luminosos con blancos con azules con malvas rosas incluso con ese verde aguamarina que es tan característico de esta de este periodo de finales los años justo de entre finales del siglo XIX y los primeros la primera década del XX son celajes menos expresivos de los habituales y entonces el otro día comentaba con María José Ruido Zahita que ha sido la que ha dirigido la restauración comentábamos por qué a qué atribuíamos y la verdad es que los dos habíamos llegado a la misma conclusión ya que el lugar en el que estaban colocados inicialmente era todavía mucho más oscuro que hoy día porque tenía una especie de reja previa y luego un techo que ocultaba lo que se ve no sé si lo pueden ver en la diapositiva ocultaba de alguna forma partía de lo que es el primer la predela del retablo entonces de esa forma lo que hacía era aumentar la zona de sombra debajo de los cuadros y por lo tanto esta necesidad de contrastar de alguna forma más las figuras contra un cielo luminoso puede ser lo que le motivará ese cambio respecto a lo que estaba trabajando en esos años y volviendo de nuevo al cuadro tres y a la extrañeza que me produce la inclusión del árbol creo que esta es la pieza que más le costó resolver y yo creo que la investigación por lo que ha estado comentando también María José hoy a la mañana y en las conversaciones previas también yo creo que es el cuadro que no llegó a solventar de forma satisfactoria el exhaustivo trabajo de documentación que se han realizado en el museo para documentar las piezas como trabajo previo a intervenir sobre ellas ha permitido descubrir dos significativos arrepentimientos en la composición de Sendas Horas por un lado en la obra número dos perdón en la obra número uno y en la obra número tres en el citado número cuadro tres pueden ver ahí una una toma de rayos de rayos X inicialmente la figura del anciano no sé si la distinguen estaba arrodillada en la derecha es el mismo personaje el mismo anciano barbado pero aparece situado de arrodillas con el cielo pintado incluso las nubes aparecen pintadas sobre su cabeza lo que pasa que luego decide cambiar la composición y en el cuadro número uno la monja que aparece arrodillada la pintó inicialmente de pie mirando directamente a la virgen habría sido el único personaje que mirara directamente hacia hacia el camarín de la virgen yo creo que con el cambio ganó notablemente la pieza mediante la corrección Zulagan mejora notablemente el equilibrio de la composición a la vez que al ocultar gran parte del rostro de la monja bajo la toca y evitar esa mirada arrodillada que le dirige que ahora lo van a ver yo creo que más claramente en un detalle que voy a mostrar como digo esa mirada arrodillada que dirige de ojos completamente una mirada directa a la virgen concedía una cierta uniformidad de la atmósfera recogida de esa atmósfera contenida que hay en todo el conjunto aquí con los infrarrojos yo creo que se ve mejor la figura de la virgen y en esta última diapositiva se puede observar también la mirada que de alguna forma yo creo que no hizo bien en cambiarlo creo que es un acierto notable del pintor y esto me lleva a hablar de Zulava como un ser absolutamente perfeccionista era perfeccionista sumo era un artista al que supongo que a muchos le sucede a otros menos pero a Zulava le costaba muchísimo dar por terminadas las piezas casi había que arrebatárselas para que las diera por terminada era un artista que sufría mucho con la composición y como digo había prácticamente las obras tenían que salir cuando iban para una exposición y así excepto como luego contaré que las pudiera dar por terminadas pero incluso después de terminadas y de darlas por concluida en muchas ocasiones llega a intervenir sobre ellas son numerosos los casos en los que Zulava recorta repinta en otros casos destruye también cuadros para adecuarlos de alguna forma a su sentir presente a como lo sentía él en ese momento como debía ser corregir aquellos pecadillos o aquellos errores de juventud de cualquier manera hay varias anécdotas de este sufrimiento creativo Zulava es que tiene anécdotas mil hay unas muy bonitas que relata Roussignol cuando están viviendo juntos en la isla de la Cité en París los problemas los gritos que dirigía que llegaba a acuchillar los lienzos ante la desesperación porque no le salía lo que él pretendía llegar hasta la destrucción de la pieza pero hay otra anécdota que a mí me gusta mucho y me voy a permitir contársela y que lustra precisamente los constantes quebraderos de cabeza del pintor que se enfrentaba a esa incapacidad para dar por cerradas las piezas esta es una obra víspera de los toros con la que él logra el éxito internacional en 1900 y que lustra precisamente esos quebraderos como digo él estaba pintando este cuadro en Sevilla en un estudio que era muy pequeño entonces no tenía tiro para poder para poder ver cómo avanzaba la composición de un cuadro que ahora no recuerdo las dimensiones no las he apuntado lo siento pero es muy grande si lo vieron en la exposición lo recordarán porque es muy grande son dos y pico por tres y pico entonces no tenía tiro entonces cada vez que tenía que ver cómo avanzaba la obra tenía que sacarla del estudio al exterior y volverlo a meterlo para seguir pintando entonces eso ya le gestionaba muchos muchos problemas da por concluida la obra y la envía a Barcelona la obra a Barcelona una exposición en el año 1898 llega la exposición a la obra y Zuloga se desplaza a visitar la exposición ahí se encuentra con Miquel Otrillo con Josep Jordà un periodista amigos suyos de París y se acercan a ver cómo había instalada la pieza entonces cuando la había instalada que llevaba su maletín de pinturas dice quiero retocarla un poco quiero darle unos retoques entonces Utrillo le dice hombre no Ignacio ahora no porque ya está instalada no te van a dejar entonces del bolsillo sacó un cortaplumas esto lo relata a poco tiempo Jordà no es una cosa transmitida mucho tiempo después saca un cortaplumas y elimina del lienzo un pedazo pues como un palmo digamos de pintura se dirige donde un ujier le dice miren que al instalarme la pieza me la han estropeado tengo la suerte de que tengo aquí el maletín y entonces retocó eso y retocó otras cosas más pero que no terminó la cosa que si es la obra se la vendió a Rusiñol y luego la quiso exponer en París y posteriormente en Bélgica en Bruselas y se la pidió y cuando se la pidió al enviarla a Bélgica le eliminó no sé si lo ven una niña que había ahí bueno para ir cerrando ya la conferencia solo me quedaría referirme brevemente a lo que es la técnica del pintor Zuluaga la verdad es que es un artista que es muy gustoso para la contemplación ya que su pintura en su forma de pintar se trasluce esa fuerza esa energía de ese movimiento creador del artista podría decirse casi como que su pintura es un sismógrafo de esa actividad creadora del pintor la verdad no me voy a detener a revisarla habría mucho que hablar habría muchas cosas que decir no me voy a detener a revisarlas con detalle estas piezas la forma en la que están pintadas pero les emplazo a que en las próximas semanas ya que vamos a tener esta oportunidad inigualable de contar con las piezas en el museo no dejen de aprovechar la ocasión de acercarse de poder verlas en directo y solazarse con la relación de ver cómo pinta Zuluaga cuál es verdaderamente esa capacidad magistral que él tenía para la pintura tengan en cuenta que luego cuando estén instaladas en el santuario lucirán mucho mejor por el esfuerzo que se ha hecho desde la Diputación de Cusco para lograr una nueva unas mejoras en el emplazamiento a nivel de cristales y iluminación pero bueno esa relación que se puede establecer como espectador ahora en un museo es inigualable no obstante lo que tengan claro es cuando vengan a verlas es que su pintura trasluce esa rapidez y esa seguridad que él tenía en la ejecución él es un artista súper dotado que cuando vengan a observar ya vendrán esa capacidad sintética que tiene su pincelada para resolver los detalles mediante manchas rápidas la amplitud y la espontaneidad también de esa pincelada que de alguna forma no cabe duda que él aprendió también observando a Mané esa amplitud y esa frescura como digo de la pincelada viene de un maestro al que él admiraba en esa frescura como he traído aquí un detalle de un cielo para que puedan ver cómo se ve ese movimiento se puede seguir perfectamente el movimiento de la mano del pintor la gestualidad de la mano del propio artista en cómo pinta muchos de los elementos que van a ver en el cuadro y también no deben pararse en la diversidad de recursos para representar distintos aspectos los motivos del mantón chinesco por ejemplo son manchas que parecen aleatorias cuando uno las ve de cerca y cuando se aleja cobran todo su sentido o la diversidad también de recursos para representar la transparencia de los tules como este detalle que he traído aquí que es la forma de acariciar de alguna forma la pintura en seco que es algo que pueden ver también cómo él pinta fresco sobre seco pero también muchas veces fresco sobre fresco permitiéndose la mezcla eso permite conocer la rapidez de ejecución con la que él trabajaba y la seguridad que él tenía en lo que hacía y refiriéndome a esto de las transparencias es muy bonito este detalle que también lo comenté en su día con Mari José de cómo con la contrera del pincel ha ido eliminando esa capa de pintura en fresco ven ahí como con la parte de atrás del pincel ha hecho ese recorrido en zigzag del tulle para permitir reflejar esa transparencia de cualquier manera yo les invito a que las disfruten contemplándolas durante las próximas semanas y para terminar ya ahora sí me gustaría recordar las palabras que Zuluaga les dirigió a los cuadros cuando los firmó y retocó en aquella visita que hizo a Rate en torno a 1924-25 según varios de los testigos cuando terminó se despidió de las piezas diciéndoles ahí os podráis ese ahí os podráis esa especie esa suerte de imprecación que les lanza pues bueno habría sido efectiva de no mediar este trabajo tan excepcional que se ha hecho en esta ocasión con la decidida intervención de todos los actores que se han implicado en la restauración y en el estudio de estas piezas una iniciativa que como ya ha comentado Miguel ha sido dirigida por la Fundación Museo Ignacio Zuluaga con Enrique Laborde a la cabeza y con la ayuda también de Yusuf Urzalegui que ha logrado la colaboración del Obispado de San Sebastián de la Parroquia de San Andrés de Eibar de la Diputación Foral de Iquipúzcoa y del Museo de Bellas Artes de Bilbao y en especial de ese departamento de restauración tan excepcional que hay en la casa y por el equipo aquí constituido por Laura Elvira Estefanía y María José Ruiz Aceita a la cabeza capitánando todas ellas que ha dirigido la restauración permitiendo como ha explicado ella muy bien a la mañana que tengan esa uniformidad de resultado en la restauración y sin más muchas gracias a todos Aplausos Gracias.